chicos hoy estaremos hablando del día 2 del easter egg de black ops cold war primero repasemos rápidamente el día de ayer como ya muchos de ustedes sabrán activision lanzó el sitio web que tienen en pantalla para darle comienzo oficialmente a la promoción de la nueva entrega de call of duty este link nos lleva a este sitio de internet que contiene esta televisión antigua además de este vídeo de vhs el cual tiene grabado imágenes de eventos históricos de los años 60's o en este caso específicamente de eventos que tomaron lugar durante el año 1961 a 1962 esta máquina reproductora comenzó un frenesí ya que al frente de ella nos dio las primeras coordenadas que comienzan el easter egg aquí tienen imágenes del easter egg del día 1 el cual tomó lugar el día 14 de agosto estas coordenadas nos llevó a farmland donde encontramos este cuarto secreto el cual se tenía que abrir utilizando el número de serie 49 28 51 63 como pueden ver todos los objetos de este lugar pertenecen a los años 60's aludiendo al año en el que tomará el juego de black ops cold war ahora hablemos del día 2 el cual se llevó a cabo el día de hoy 15 de agosto el día 2 comenzó con la compañía trail publicando en sus historias de instagram esta imagen la cual nos lleva al mismo sitio de internet que visitamos el día de ayer solo que a diferencia de ayer esta vez nos encontramos con dos cassettes de vhs siendo el segundo uno totalmente nuevo en esta ocasión las imágenes que contiene este segundo vhs cuenta con eventos que ocurrieron entre los años 1968 a 1969 básicamente aquí está aludiendo a la frase que tanto han promovido conoce tu historia en este punto voy a dar mi teoría que es que treyark nos está entrenando para saber no sólo que ocurrió durante la guerra fría sino que quizás nos está dejando saber que la persona o personaje que está viendo estos vídeos es un soldado que tiene la misión de no cometer los mismos errores o sea los que llevaron a la guerra eeuu con otros países durante la guerra fría hay que recordar que por primera vez modern warfare que es producido por infinity war y black ops que es producido por treyark van a formar parte de la misma línea de tiempo por eso mismo es que warzone está formando parte de esta línea de tiempo algo me dice que la explosión que tomará lugar al final de warzone será ocasionada por los mismos rusos y que además esta será la explosión que causará miles de muertes y la que causará que el general shepard sienta culpable en el próximo modern warfare 2 que estará saliendo en el futuro mientras que por el lado de la historia de black ops creo que el modo campaña será sobre frank woods recordando sus viejas hazañas y misiones secretas durante la guerra fría hay que recordar que ya se filtró que woods formará parte de warzone no se sabe si woods saldrá de manera joven o de manera adulta esta será la clave ya que aquí nos dejará saber si black ops tomará lugar durante la guerra fría la cual conocemos históricamente o si una nueva guerra fría nacerá por los eventos que están ocurriendo en verdance como mencioné mi teoría es que será durante los años 60 y serán flashbacks de un woods viejo recordando es sólo una simple teoría volviendo al vídeo y siguiendo la misma temática que el día de ayer sabemos que tenemos que utilizar el número de serie que aparece en la máquina reproductora del bhs en este caso 87 62 48 51 la ubicación del búnker 3 la tienes en pantalla y ahora que ya sabes el número de serie para abrir el búnker sólo te recomiendo llegar sin disparar para que le dejes saber a tus compañeros de warzone que vienes de manera pacífica aquí te dejo imágenes en el vídeo de serie los de esta mañana en el vídeo de del Bunker 3 y de lo que podemos encontrar dentro de él. Pues en ello hay un ascensor que podría utilizarse, pero que aún en este momento no funciona. Además de una estatuilla de quien podría ser un villano de Black Ops Cold War. Un teléfono rojo como el del easter egg del mapa de Trench. Si no sabes de qué estoy hablando aquí te dejaré en la descripción el video sobre el easter egg de Trench. Además también encontramos lo que podrían ser palabras grave como Bravo, Foxtrot y Alfa. Además del emblema ruso utilizado por el Partido Comunista. Antes de despedirme quiero agradecer a la comunidad por portarse de manera pacífica. Sin duda esto hace más sencillo traerles este tipo de contenido. Y agradecerles a ustedes porque ya vamos rumbo a los 400 suscriptores. De verdad, muchísimas gracias. Si el vio te gustó dale like y si aún no estás suscrito suscríbete. Mi nombre es Edel y nos vemos mañana con la continuación del día 3. Bye. ¡Suscríbete!